Esta es la chanfala que nos revivió a nosotros. Vamos a ver. Nos dio más antes de vivir de nuevo. Es tu punto en la radio, el mundo. Vamos a ver lo que se le hace por acá. Sí, sí, sí. Ella se está viviendo en ese compañero de hogar Y a mis amigos no les gusta salir sola Y de la noche de cárcel ¡Eso es el dolor, 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 dolor! ¡Eso es el dolor, 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 dolor! ¡Eso es el dolor, 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 dolor! ¡Eso es! ¡Vale, dale! ¡Eh! ¡Gracias! 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 Más duro, más duro, más duro, más duro, más duro. Más duro, más duro, más duro. Más duro, más duro, más duro, más duro. ¡Gracias!